Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del dolor de cerebro. Bueno, muchas personas tienen esta molestia que a veces se perpetúa, no se quita, pues intentan todo, pero a veces ahí sigue. Ese intenso dolor de cerebro, así lo refiere el paciente. Bueno, tiene un dolor del lado izquierdo de la cabeza que puede ser simplemente, ¿no?, efecto de una mala migraña o que puede indicar condiciones más serias. Como, por ejemplo, un tumor cerebral o quizá un derrame cerebral. Bueno, esperemos que no. Si el dolor es continuo, pues va a interferir con su vida durante varios días o semanas. Habrá que atendernos, ¿no?, habrá que utilizar nuestras plantas para hacer desaparecer esa molestia y también las causas que están provocando ese dolor de cerebro. Bueno, todas las condiciones que involucran dolor en una región de la cabeza, ya mencionamos algunas, tumor cerebral o derrame, bueno, pueden ser tratados si es detectado el problema lo antes posible. Vamos a platicar acerca de nuestro punto, acerca de dolor. El dolor, también se le llama neuralgia occipital, neuralgia occipital o neuralgia de Arnold, es un tipo único de dolor de cabeza que consiste en dolores palpitantes como golpes y punzantes o parecidos a toques eléctricos y están confinados en un lado de la cabeza. Son dolores muy crónicos. Usualmente van a empezar en el cuello y van irradiando, van viajando hacia la cabeza. La persona puede experimentar incluso dolor detrás de sus ojos. En el cuero cabelludo sí le duele bastante el cuero cabelludo. La frente también duele. Y va acompañado de este tipo de molestia, de dolor, con el mismo dolor extendido a un lado de la cabeza. El cuero cabelludo puede volverse sensible, ¿no? Incluso los ojos pueden ponerse sensibles también a la luz. Sí, nos molesta bastante la luz. También puede haber dolor en la parte trasera de la cabeza. Esto, pues, se debe básicamente a la irritación o lesión de los nervios. Puede haber una compresión o pellizco de los nervios. Sucede mucho en el cuello, ¿no? Puede haber lesiones, a veces ya ni nos acordamos, pero son lesiones que ya tienen tiempo. Decimos lesiones añejas, golpes viejos. Sí, todo eso puede pasar, ¿no? Pero, pues, hay que atenderlo. Hay que resolverlo porque de lo contrario, pues, sí, se hace insoportable. Se hace bastante molesto. Bien, entonces, pues, quedamos entendidos que puede ser un trauma en la cabeza, un golpe de... Ya tiene tiempo. Bien, entonces, la neuralgia occipital sucede cuando los nervios están irritados, sobre todo los occipitales, o están comprimidos debido a una lesión, ¿no? O los músculos tensos también, ¿no? Cuando la persona está tensa, ¿no? Que no se ha relajado, que está muy estresada, que está muy nerviosa, está muy inquieta, pues, esos músculos que estamos, digamos, tensando, jaloneando, comprimen los nervios y se provoca también una inflamación. Entonces, duele la cabeza, así duele el cerebro. Aunque puede ser otro tipo de padecimientos, los que están vinculados, ¿no? Ya vimos que la tensión en el cuello sobrecarga de los músculos del cuello. Pero pudieran ser cosas distintas, ¿no? Que a veces parece que tienen poco relación. La osteoartritis, ¿sí? Cuando las articulaciones de los huesos principalmente están inflamadas. O cuando hay una enfermedad de disco cervical, pudiera ser también una infección. Hay que atender en la formulación, abarcar todos estos factores, ¿no? Para que... O padecimientos que en este caso están coexistiendo con el dolor de cabeza o lo están provocando directamente. La gota. ¿Verdad? Cuando hay ácido úrico, pues, hay que... estar atentos porque también duele bastante la cabeza cuando hay diabetes. O bien puede ser una inflamación de los vasos sanguíneos. Migraña. También puede ser migraña. Se parece bastante, ¿no? Una migraña puede ocurrir del lado izquierdo. Del lado izquierdo de la cabeza, alrededor de las sienes. Las migrañas generalmente empiezan de un lado de la cabeza. Puede estar ahí. Localizado, ¿no? En el lado de la cabeza. Puede ser izquierdo. Se puede esparcir después. Alrededor de la región de la cabeza. Ya marca más. Es un dolor palpitante. Pulsante. Que puede durar de 4 a 72 horas. Pueden ser habituales. O sea, no sé de vez en cuando. No hay que mejor tratarlas, ¿no? Para que no esté uno padeciendo. La migraña es sumamente intensa, ¿no? Postrante. La persona tiene que alejarse del ruido, de la luz. De la gente, ¿no? Se aísla bastante. Es lo mismo, ¿no? También este tipo de dolor de cerebro relacionado con otros padecimientos. Es muy intenso. ¿Y se puede resolver? Sí, claro. Vamos a resolverlo. Hay veces en que hay que atender, pues, de dónde parte, ¿no? Ese tipo de síntoma. Si es un tumor, bueno. Puede afectar, ¿no? Depende del tamaño. Depende de la ubicación. Su crecimiento. Hay que recordar que no hay espacio extra en el cráneo. Solo tiene lugar para el cerebro y sus fluidos. Así que un tumor. En el lado izquierdo, sé que, por ejemplo, se metastatiza. Bueno, va a crecer. Hasta que toca el cráneo, causando mucho dolor. Mucha presión intracranial. A medida que continúa expandirse, después de tocar el cráneo, pues se verá obligado a empujar el cerebro, causando dolor del lado izquierdo. Puede haber un derrame. Ojalá y no. Claro, todo esto, pues, tiene que mencionar. Quisiéramos, desde luego, que no pasara nada de esto. En el derrame cerebral ocurre cuando el suministro de sangre que va a irrigar una parte del cerebro, se suspende, se corta. Cuando esto sucede, pues, las células cerebrales empiezan a, digamos así, morir. El derrame puede dañar cualquier parte del cerebro, incluyendo el lado izquierdo. Y algunas víctimas del derrame van a describirnos para que sepamos que la sensación que perciben es como una migraña intensa en uno o ambos lados de la cabeza. Esto es durante el derrame. Bueno, el daño y dolor centrado en el hemisferio izquierdo del cerebro, la parte izquierda, puede causar parálisis, daño en el lado derecho del cuerpo. Hay dolor de cabeza, claro que sí, hay, ¿verdad? Bastante intenso. Incluye hormigueo y sensación de escozor. Hay distintos tipos de dolores de cabeza, ¿no? Pero sí, los más comunes están provocados por un estilo de vida que está marcado por el estrés. O sea, esto es lo que hay que desactivar primero, ¿no? El estrés después hay que pasar, porque también es otra razón de dolor de cabeza, la mala alimentación. Incluso el consumo de ciertos medicamentos que no han sido prescritos, ¿no? Que no han sido actualizados, digamos así. También puede ser que sea otro tipo de afecciones, ¿no? Es lo que tenemos que indagar para poder resolver, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Para que, pues, se resuelvan sencillamente, ¿no? Porque no estamos resolviendo si tenemos, pues, la costumbre, ¿no? De utilizar analgésicos. Únicamente, pues, es una solución efímera, porque no estamos resolviendo realmente de dónde parte, de dónde viene ese dolor, y por lo tanto únicamente estamos apagando, pues, el foco de emergencia, que es el síntoma de por qué nos duele, pues, el cerebro, ¿no? Bueno, pues, no solamente el cerebro, también se puede experimentar dolor de ojo, si un ojo es el que duele, o el oído. Entonces nos afecta otras zonas, no solamente es el cerebro. Hay dolor de cabeza en el lado derecho de la sien, dolor de cabeza en el lado derecho de la nuca, molestias en el ojo alrededor de este, también la persona, pues, se marea. Aquí, pues, básicamente vamos a abocarnos, ¿no? Aquí otras razones hay, otras causas, por ejemplo, la discapacidad visual, quizá hemos perdido algo de visión, o sufrimos de algún problema de la vista, a veces no somos conscientes, aparece el dolor de cabeza. Cuando se forza la vista al leer, al estar frente a la computadora, o al tratar de visualizar un objeto de lejos, pues, todo eso provoca una tensión en la zona ocular, y puede derivar, claro, en un dolor de cabeza fuerte e intenso, un dolor en la sien, un dolor en los ojos, incluso en el oído. Pues, habrá que atender la vista, ¿no? Puede ser por consumo de alcohol o tabaco. Estos productos, pues, sí, generan dolor en la parte derecha de la cabeza. Esto han demostrado ya los estudios, ¿no? Que el tabaco es uno de los principales factores, ¿no? Que nos va a causar jaqueca. Claro, y aparte, incrementa el riesgo de sufrir de otros problemas de salud. Puede ser una neuralgia trigeminal. Bueno, pues, es conocida como tic doloroso, ¿no? Es una condición que a veces cronifica, que se caracteriza por un fuerte dolor en el cráneo, y está provocado por el nervio trigémino, o bien por el quinto nervio craneal. Este tipo de trastorno nervioso va acompañado de punzadas, ¿no? En distintas partes de la cara. Así se llama neuralgia trigeminal. Porque el nervio trigémino es el que transporta las señales que permiten tener tacto en el rostro, los ojos, los senos para lanzar en la boca, el cerebro. Entonces, una lesión en este nervio, pues, la presión que ejerce por un vaso inflamado, digamos, que es este, pues, son responsables de este trastorno nervioso. Así que hay que atendernos. Hay que incluir en la fórmula, pues, cómo tonificar, cómo rescatar, ¿no? Cómo regenerar los nervios. También que puede ser una artritis, ¿no? En este caso, el intenso dolor en el lado derecho de la cabeza, pues, se debe a la inflamación de las arterias, encargada de suministrar sangre al cerebro. Y esto tiene que ver, pues, con una artritis, que pudiera ser temporal, ojalá, ¿no? Porque afectan las arterias que pasan por el cuello. Razón por la cual el dolor en la parte derecha de la cabeza puede ir acompañado, pues, de dolor en la nuca, en el cuello. Esta alteración es frecuente en personas mayores de 50 años. Está provocada por problemas del sistema inmunológico. Y esto generalmente se debe al exceso de antibióticos. Bueno, pues, vamos a utilizar nuestros recursos, vamos a hacer nuestra fórmula, ¿no? Ya vimos algunas razones, algunas causas por las cuales, pues, aparecen, ¿no? Cronificando ese tipo de molestia, ese tipo de dolor que a la persona, pues, le impide hacer sus actividades. Entonces, sí, tenemos que utilizar plantas que nos relajen, que sean antiespasmódicas, que sean también, por golpe viejo, hay que recordar, plantas vulnerarias para que, pues, ese tipo de lesiones, de heridas antiguas, nos caímos, tal vez, de alguna parte, de alguna moto, algún impacto en vehículo, en bicicleta también, común, que la gente se lastime bastante. Utilizar también plantas discusientes, eso es para los golpes, ahí se llama la acción terapéutica que va a funcionar para que esos golpes que ya debimos de haber, pues, eliminado de nuestro organismo, por esos impactos, esos hematomas, bueno, podemos utilizar plantas discusientes para que ya no haga ese temor, ese miedo de que vaya a aparecer después de una tumoración. También tenemos que utilizar plantas antisépticas porque también en nuestra revisión del por qué también encontramos que pueden ser alguna infección que incluso puede estar ya presente en los nervios, ¿no?, en las articulaciones, en cualquier parte del organismo, pero está impactando, está molestando bastante al sistema nervioso y hay que atender también con plantas antisépticas. Tónicos venosos porque ya vimos que también tienen que ser pues una acción que repare, que fortalezca los conductos sanguíneos para que no haya obstrucciones, para que circule bien la sangre, para que los nutrientes lleguen oportunamente a todas las células, incluso a las cerebrales. Si hay obstrucción, bueno, pues hay dolor de cabeza porque se inflaman estos pequeños conductos que pues en el cerebro, desde luego, son una miniatura y tenemos entonces que buscar que las plantas que llamamos tónicos venosos, pues hagan su función y permitan una circulación en esos sitios tan pequeños pero eficiente, ¿no? Claro que buscamos para que no haya falta de irrigación o para que no también las pequeñas vénulas o arterias diminutas pues no tengan obstrucciones, no tengan inflamación, estén funcionando a plenitud. Bueno, estamos hablando de una mejora de circulación junto con una mejora en la estructura de las pequeñas, de los pequeños conductos circulatorios para que entonces, aparte de que ya no va a doler la cabeza, pues vamos a tener una eficiencia de oxigenación y nutrición que nos va a reportar, pues más frescura, más ligereza, ¿no? Más agilidad mental. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, hay que utilizar entonces las plantas, ¿no? Sobre todo hay que buscar aquellas plantas que reúnan la mayor cantidad de acciones terapéuticas que vamos a necesitar para atender este dolor de cerebro que vemos que, pues es multifactorial, ¿no? Quiere decir que son varias las razones, las causas por las cuales, pues, nos duele bastante el cerebro. Pues decimos así, ¿no? Es nuestra expresión. Generalmente empieza por el cuello, pues se va extendiendo, va subiendo primero de un solo lado y luego nos duelen los ojos o a un ojo, el de ese lado, nos duele también el oído y, bueno, nos hace hipersensibles a la luz. Puede ser, claro. Pues otro tipo de padecimiento que, pues ese es el reflejo, ese es el aviso, esa es la señal, dolor de cabeza si nos avisa el cuerpo que está pasando algo al interior y que hay que resolverlo, ¿no? Puede ser una migraña, igual, ¿no? Es una inflamación venosa, bueno, también tiene distintas razones pero generalmente tiene que ver con la circulación y con otros padecimientos que, pues, están ahí presentes y entonces nuestro cuerpo, cuando lo atendemos empieza a mandarnos señales más intensas, más fuertes. Bien, hay que utilizar las plantas entonces. Ya conocemos las acciones terapéuticas que vamos a requerir. Ahora bien, pues vamos a escoger la planta para hacer la estrategia para que de esta manera resolvamos. Por ejemplo, podemos utilizar galusa. Es una planta extraordinaria, ¿eh? Que tiene varios usos. Incluso para atender, como ya mencionamos hace un instante, pues cuando hay ácido úrico, cuando hay gota. Entonces esta planta es útil para combatir y aliviar la retención de líquidos en el cuerpo. Hace que todo se libere de forma natural. También así mismo nos proporciona apoyo para el sistema inmune. También vimos que tiene que ver con el sistema inmune cuando hay inflamaciones de las articulaciones. Cuando hay reumatismo, ¿no? Osteoartritis, artritis. También tiene que ver, pues, con algunas malas interpretaciones de nuestro propio sistema inmune que está fragilizado y que, por lo tanto, necesita ser fortalecido. Entonces nos apoya para que el sistema inmune nuevamente tenga poder, tenga fuerza. Así mismo, pues, nos controla que no haya mareos. Eso minimiza bastante las molestias porque no hay mareos, no hay vértigo. La persona, pues, está cursando la solución utilizando esta planta de la mejor manera posible. También se utiliza mucho esta planta para dolores musculares, que luego duele todo el cuerpo, ¿no? No solamente la cabeza. Tenemos que buscar una solución para todo el cuerpo, ¿no? Porque a veces decimos, me duele la cabeza y, pues, resulta que también tenemos vinculaciones, dolor de nunca, dolor de espalda. Bueno, se multiplican los dolores, ¿no? Entonces tenemos que buscar de una vez una planta que resuelva, ¿no? Que atienda. Incluso esta planta se utiliza para la gente que tiene ataques epilépticos. Entonces, vean, su acción en el cerebro bastante eficaz, puesto que resuelve también en muchas personas con mucho éxito cuando hay convulsiones. Cuando empiezan o cuando ya están avanzadas, también no fallan. Hace un buen número de reducciones que poco a poco, pues, va atenuando, va resolviendo la cuestión de los ataques epilépticos, de las convulsiones que sufre la persona. Entonces, pues, es excelente para atender algunos problemas cerebrales. Y los nervios sí es excelente porque los calma bastante bien. Incluso algunas personas lo utilizan para hacer mejoras en el metabolismo. O sea, eso es para que la persona, pues, atienda su sobrepeso. Acelera el metabolismo. Entonces, pues, vamos a utilizarlo también cuando haya, pues, estados depresivos, ¿no? Gente que no duerme bien. Pues sí, cuando duerme de cabeza, ¿quién puede dormir bien, no? Te duerme de cerebro. Pero utilizando este recurso, recuperamos el sueño reparador y nos auxiliamos para resolver problemas de estrés. Imagínense estimular el sistema inmunológico. Es una planta que es para este propósito. Es una planta inmunostimulante, o sea, de gran poder. Y está disponible porque es endémica de México y, pues, está en nuestra cultura, está desde siempre y podemos tener la plena confianza de que nos va a ayudar a resolver porque siempre ha ayudado, ¿no? Siempre ha estado presente para los nervios, ¿no? Para las convulsiones, para la persona que anda muy agitada, incluso para gente que es hiperactiva. Porque les controla la ansiedad bastante bien y de manera que no causa ninguna adicción para nada, ¿no? Usted puede dejar la planta de momento que quiera y puede auxiliarse nuevamente de ella cuantas veces sea necesario sin que haya ninguna secuela. Hasta la fecha no se ha encontrado que tenga, pues, ninguna reacción adversa. Ese uso para toda la gente, ¿no? Puede utilizarlo desde menor. Esta gente ya de edad para atender sus nervios, para atender, pues, sus afecciones nerviosas con efectividad. Bien, vamos a escuchar. A ver, o sea, si tiene más comentarios para utilizar esta planta, pues, con mucho tino, ¿no? Con mucha eficiencia. Adelante, escuchamos. Bienvenida. Adelante. Hola, Rodrigo. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado referencias sobre el cortisol? Esta hormona que le llamamos hormona del estrés que se produce cuando las glándulas suprarrenales, bueno, se van produciendo ahí en las glándulas suprarrenales de los riñones. Y bueno, pues, este actúa como un neurotransmisor en nuestro cerebro, especialmente cuando estamos en situaciones, pues, muy difíciles, que son de alto grado, pero ya hablando de tensión. Entonces, estos niveles de cortisol, pues, están balanceados en nuestros órganos y también en nuestro sistema y, pues, funcionan ya en armonía. Sin embargo, cuando las personas ya están muy estresadas, cuando ya tienen, pues, esta crisis nerviosa, se podría decir, pues, esta hormona, pues, empieza a elevar, empieza a crear también, pues, alteraciones en todo nuestro organismo. Y bueno, pues, puede tener estos efectos negativos en las células, en las funciones y por esa misma razón, bueno, pues, pueden intervenir en muchos casos. Como en el caso en el metabolismo, en el metabolismo de los carbohidratos, de las grasas, de las proteínas, ya que dependiendo de los niveles de cortisol, pues, es como el cuerpo, pues, empieza a manejar y empieza a hacer el uso también de lo que se va consumiendo. También, pues, interviene en regular las funciones de la inflamación del cuerpo. Se puede también controlar la presión arterial en algunas ocasiones, pero cuando está muy elevada por esa misma razón, pues, ocurre lo contrario. Las personas empiezan a tener hipertensión arterial. Lo mismo pasa también con la glucosa, empieza a subir. La persona, pues, empieza a tener, pues, insomnio, no puede dormir. ¿Cuántas veces ha pasado que se empiezan a dar vueltas en la cama, no pueden dormir, son las altas horas de la noche y, pues, no pueden conciliar el sueño? Bueno, pues, se puede utilizar esta planta que es excelente para atender el sistema nervioso, que es la planta galusa, que se puede estar utilizando para cuando se tiene todo este tipo de casos, la presión muy alta, personas que tienen diabetes, en verdad, que es una gran ayuda para atender, pues, este tipo de casos ya junto con sus tratamientos que se vayan a utilizar para atender también, pues, la glucosa. Se puede ocupar también para personas que tienen que equilibrar, verdad, la memoria, la concentración, para que puedan estar, pues, en buen estado. Se puede estar utilizando cuando esta hormona, pues, empieza a elevar bastante. Como bien ya les decía, también, pues, se puede utilizar para relajar el sistema nervioso. Hay muchas personas que, pues, tienen el estrés, pues, muy seguido, que muchas de las veces, pues, a lo mejor no podemos estarlo evitando, pero sí podemos utilizar plantas que nos ayuden a que el organismo, pues, no nos afecte para nada. Como bien ya les decía, de esta hormona del estrés, que es el cortisol, en muchas personas nos perjudica bastante cuando tenemos bastante estrés, cuando no podemos, pues, canalizar ese estrés, ¿verdad? Entonces, podemos utilizarlo para que evitamos a que nuestro organismo, pues, se pueda afectar, porque de verdad, hay muchos órganos que se afectan cuando, pues, se tiene estrés y no se puede, pues, canalizar o no llevamos un tratamiento a cabo para que ese sistema nervioso, pues, no afecte al organismo. Por ejemplo, también a nivel intestinal, pues, afecta bastante. Hay muchas personas que tienen mala digestión, no se tiene una buena absorción de los alimentos y todo esto porque hay demasiado cortisol en la sangre, entonces, se produce esta indigestión, irritación, inflamación en la mucosa intestinal y, bueno, por eso también se puede dar en algunos casos, pues, el síndrome de colon irritable, entonces, hay que evitarlo con esta planta que es galusa. También para el sistema cardiovascular, todo este exceso de cortisol, pues, afecta bastante al corazón, pues, puede haber infartos, puede haber también problemas cerebrovasculares y entonces, pues, hay que evitarlo. También para el sistema metabólico, pues, es excelente, ya que esto también va a ayudar a que el metabolismo pueda funcionar correctamente. De aquí, por eso les hablaba de que se puede utilizar en personas que tienen diabetes, en personas con sobrepeso y obesidad, ya que esto también, pues, va a ayudar a que se tenga un equilibrio de azúcar en la sangre, se puede ayudar también a mejorar todo ese metabolismo. Hablando también del órgano más grande de nuestro cuerpo, que es la piel, todo, pues, se va reflejando ya en nuestra piel. Si usted tiene toxinas, si usted no se alimenta bien, si todo su organismo está, pues, sucio, se podría decir, ya que, pues, no se tiene, pues, esta limpieza constante, bueno, pues, también hay que hacer el uso de esta planta, ya que en algunas ocasiones también las mujeres cuando tienen su ciclo menstrual irregular, cuando hay algunas hormonas que están muy arriba que no deberían de estar, bueno, hay que hacer el uso de esta planta para que se vaya equilibrando todo. Esto va a ayudar a que, pues, no tengan acné, va a ayudar a que también, pues, el ciclo ovulatorio, pues, se vaya siendo regular para que los ciclos menstruales también no sean dolorosos, ya que es una de las plantas que también ayuda a quitar inflamación, quita también el dolor y, bueno, tomándolo también va a ayudar a evitar este tipo de casos. Una semana antes, tomar, pues, tres tazas al día para que ayuden también a tener este tipo de casos, por ejemplo, cuando se tiene el dolor menstrual. Hay muchas de las veces que, bueno, las mujeres no se pueden ni levantar por este dolor que se tiene en la menstruación, hay veces que hasta les da fiebre, les empieza a dar cólicos muy fuertes, bueno, pues, utilicen esta planta también para evitar este tipo de síntomas y así también, bueno, que no sea doloroso porque, bueno, pues, es un ciclo normal pero no debe de ser doloroso y entonces hay que hacer el uso de esta planta para este tipo de casos y, bueno, pues, ya el cortisol muy alto también se podría decir que por esa misma razón hay muchas personas que tienen fatiga crónica y que se puede desencadenar, pues, el estrés, la depresión y, bueno, pues, hay que utilizar esta planta que de verdad es excelente para todo este tipo de casos que es la galusa, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresar. Bien, continuamos, listos para recibir sus solicitudes de fórmulas y con gusto las vamos a elaborar. Lo olvide proporcionarnos un correo electrónico a donde enviar sus fórmulas. Si usted no solicita alguno, pues, es más fácil enviársela al correo que usted nos indique. Nuestra fórmula del día la colocamos directamente en nuestra página para que usted de ahí disponga de ella o bien pueda reenviarla a un amigo o bien pueda adquirir la fórmula directamente en la tienda en línea para su consumo o para enviársela a otra persona en el interior de la república. No tiene costo el envío. Entonces, pues, la página para que la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.me www.lavosdelangeldetusalud.com.mx o también puede comunicarse a través de Twitter arroba la voz guión bajo del ángel o también puede comunicarse a través de la plataforma de Facebook El Ángel de Tu Salud México. Bien, continuamos. Damos los nudos telefónicos de nuestros patrocinadores. Tienda de reciente apertura en la Ciudad de México en el Centro Histórico en la calle 5 de Febrero número 48 casi esquina con mesones y a una cuadra de la farmacia París. El teléfono 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 En Charco Charco, Estado de México tienda autorizada en la avenida Coctebo 36 entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC en Charco de Diosco Barribes, Estado de México. El teléfono lo anotamos para informes 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 En Texcoco Nicolás Bravo 214 primer piso Correa Centro entre Fray Pedro de Ganti y Leandro Valle y a una cuadra de la catedral frente a Coppel ahí en Texcoco Estado de México anotamos el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 En Circunvalación también en la avenida de Circunvalación número 420 local 4 entre General Anaya y Zavala a una cuadra del Mercado de los Dulces el teléfono 55 54 91 16 81 En Huipurco Ciudad de México tiene autorizada Calzada de Tlalpa número 4450 local de Colonia San Lorenzo Huipurco en frente de un Bipsi a cuadra y media de la estación del Trenigero estación Huipurco el teléfono Atenciones de lunes a sábado y el teléfono anotamos 55 55 73 74 90 Tienen el Centro Cultural Telmex Ciudad de México Avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 Colonia Roma Planta Baja Delegación Cuauhtémoc Entre Poli Huaymas Centro Cultural Telmex a un lado de la estación del metro estación Cuauhtémoc el teléfono el teléfono anotamos 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 en Ixtapalapa Tiene autorizada en calle Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida Armita Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del tren del metro mejor dicho del metro estación Ixtapalapa teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado vieron hacer la fórmula del día la fórmula que pues es para dolor de cerebro o bien neuralgia occipital o neuralgia de Arnold es un tipo único de dolor de cabeza consiste en dolores palpitantes como golpes y punzantes o parecidos a toques eléctricos y se confinan en un lado de la cabeza estos dolores son generalmente crónicos usualmente empiezan en el cuello viajan hacia la cabeza se puede experimentar dolor detrás de los ojos duele el cuero cabelludo duele la frente acompañado de dolor en un lado de la cabeza también duele la parte trasera de la cabeza le llamamos dolor de cerebro bien vamos a elaborar la fórmula las plantas que va a ocupar son galusa yolozóchil meliloto bechú colombo padriana blanca nuevamente galusa yolozóchil meliloto bechú colombo padriana blanca bien de estas plantas las mezclamos todas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toman como agua de uso bien ahora las las cápsulas o suplementos con enzima Q10 hipericón lactobacilos acidófilos aceite de tortuga nuevamente con enzima Q10 hipericón lactobacilos acidófilos aceite de tortuga esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento el suplemento del día para coayuvar con la formulación o para fortalecer el sistema inmune anticiparse al padecimiento o a otros bueno pues vamos a purificar la sangre vamos a permitir una muy buena circulación y vamos a utilizar el elixir de clorofila espirulina y pasto de trigo elixir clorofila espirulina y pasto de trigo la clave 1810 1810 1810 bien de este elixir vamos a tomar pasito dosificador en la mañana a levantarnos pasito dosificador antes de acostarnos dos veces al día entonces a levantarnos y antes de acostarnos pasito dosificador y pues ya tenemos la fórmula completa para atendernos debidamente vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica si es de que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? soy Gloria Villaseño Ruiz doctor muchas gracias por mi tomar la llamada con gusto mire este tengo 59 años si eh miro unos 55 si peso 40 kilos o quizás ya ahorita un poquito menos si ¿qué te sucede? ajá mire en marzo del año pasado empecé con un dolor muy fuerte arriba del ombligo y ya fui con el gasto y me palpó y todo eso y me dijo que sentía algo al lado izquierdo de mi ombligo si y ya pues me mandó a hacer una tomografía que no me he podido hacer porque doctor no soporto estar más de de tres horas sin alimento porque me empieza a reventar el estómago así a crujir como si trajera ampollas que se me reventaran si se me quema el estómago me arde y es un dolor muy intenso que si me dejo pasar ese dolor al rato traigo el vientre bien abultado duro si como si trajera agua 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 y este ya después ya no me puedo ni mover ni caminar entonces desde entonces así me lo he pasado con medicina homeopática pero no no me ha servido si y este en la madrugada por ejemplo doctor que me paro como tres veces a orinar pues ya desde ahí ya se me despierta todo el malestar del estómago empiezo como en el lado derecho en la curvatura de la costilla derecha si ahí siento como como que un un chisguete no sé cómo explicarle si está bien un chisguete como que se me revienta algo y se me empieza a quemar a quemar a quemar y tengo que comer aunque sea agua o galletas para quitarme ese dolor y luego ya también como y me duele y aparte se me oye como si tuvieran como cuando una tubería está tapada y de repente se destapa si así se me escuchan esos ruidos como si trajera un caldo ahí abulliente en mi en mi estómago en mi en mi vientre sí y este bueno eso es una por el estómago es todo luego también doctor este desde chica padecí bronquitis asmática y en mi juventud pues me compuse de eso pero a partir de hace unos ocho años empecé otra vez con tos 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 que tampoco nadie me la quita mucha tos este y cuando me viene así un bueno como como este ataque de tos sí ya empiezan a doler los pulmones sobre todo el izquierdo sí vamos a resolverlo no te mortifiques vamos a hacer la fórmula mira necesitamos lo siguiente necesitamos té a musgo utilizamos palo de víbora olmo montano chuca quina roja también hace falta tarapeni y utilizamos cinco llagas por lo siguiente té a musgo palo de víbora olmo montano chuca quina roja tarapeni cinco llagas mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor y vamos a tomarlo antes de cada alimento bien suplementos utilizamos los siguientes aceites de linaza naranja y omega 3 viene junto la misma cápsula aceites de linaza naranja y omega 3 utilicemos agar agar con tirosina también alcaravea también la utilizamos espirulina son todas entonces sería aceite de linaza naranja y omega 3 agar agar con tirosina alcaravea espirulina estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor buenos días soy el señor Emilio tiene una fórmula es que tengo un poco conmigo de cataratas y tengo mucho líquido en la mácula de los dos ojos de los dos ojos soy diabético y hipertenso retinopatía diabética sí ya le dije y lo importante es que ya no veo muy borroso por me dijo el estudio bueno que me dice el estudio que tengo en la mácula sí por la retinopatía que es húmeda retinopatía diabética sí qué edad tiene 59 años doctor cuánto pesa 75 y su estatura es 169 qué más tienes todo sí nada más eso ahorita lo importante es esto lo que tengo de insuficiencia renal también comienzo ah también eso no lo hemos anotado ah sí sí le comienzo retinopatía ya le avisaron que tiene tiene insuficiencia sí pero apenas comienza también si hay que atenderla de una vez ¿no? sí gracias doctor con gusto con gusto bueno vamos a trabajar esto entonces necesitamos lo siguiente necesitamos palo de jilote palo de sopilote retamón sombra de toro granjel cola de zorra fue lo siguiente entonces palo de jilote palo de sopilote retamón sombra de toro granjel cola de zorra reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso vamos con suplementos utilizamos lo siguiente crisantelo con taurina cisteína con coral propóleo brami con leucina menciono de nuevo crisantelo con taurina cisteína con coral japonés propóleo brami con leucina de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderlo bien estoy platicando acerca de ese dolor de cerebro la gente dice y refiere me duele la nuca me duele la coronilla me duele la frente me duele todo el cerebro bueno ya vimos que son realmente signos los que estamos percibiendo la solución está en atender lo que subyace ¿no? el padecimiento que está provocando avisando que algo serio pues está ocurriendo y que hay que resolver bien las fórmulas de hoy fueron exactamente para ese propósito ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Vero Félix muchas gracias por tu participación gracias a ti Rodrigo que estén bien todos me despido con una frase de Tales de Mileto la belleza no dimana de un cuerpo hermoso sino de las bellas acciones hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación abone ol abone ol abone ol Gracias por ver el video.